Hola, hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Karol para los que no me conocen. Como se dan cuenta, hoy estoy grabando en un lugar totalmente diferente que es la casa de mi abuelita, ya que me voy a cambiar de casa, entonces mi apartamento está hecho un desastre. Por Instagram les estaré contando cómo va lo del trasteo y cómo va lo del cambio de casa. Si quieren un video de cómo voy a organizar mi maquillaje, cómo va a quedar el sec de grabación o el estudio de maquillaje, me lo dejan en los comentarios o en mis redes. Entrando en materia, el día de hoy voy a hacer un maquillaje con la paleta Mux de Laura Sánchez nuevamente, que me hice el día del cumpleaños de mi hijo y les gustó mucho. No es un maquillaje tan colorido, pero tampoco tan neutro. Espero que les guste mucho, que lo recreen y me ayuden compartiendo el video. Se suscriban al canal en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse. Activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Y me sigan en todas mis redes, que en Instagram aparezco como mialovers1501, en Facebook como caritoflores o mialovers y en TikTok como caritoflores7. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, mis hermosuras ya un poco más cerca, como siempre voy a empezar con las cejas, con mi pomada número 3 de hengos. Y con una brocha angular, que es talada de Atenea. Hacemos una línea abajo, una línea arriba. Ahora vamos a limpiar con esta de Bonchic y una brocha plana, que también es de Atenea. Vamos a preparar el párpado con este corrector. Como tono de transición, voy a tomar este. A toquecitos, recordemos que no sellamos el corrector. Y después con movimientos circulares. Ahora con una brocha más pequeña, voy a tomar el amarillo. Y voy a quitar esa línea. Con una brocha más redondita, voy a tomar el café. Y lo voy a poner en la esquina. Y lo paso un poco por la cuenca, pero muy, muy poquito. Y nuevamente tomo la brocha anterior, para difuminar un poco de café acá en la cuenca. Ahora voy a hacer un corte de cuenca con la base porcelana de Lea Colors. Y con el dedito, vamos a difuminar esta esquina. Ahora con una brochita, para aplicar producto, vamos a tomar el iluminado. Vamos a tomar de oza. Y eso lo voy a poner en todo el cómodo. Ahora voy a tomar este rose gold. Voy a unirlo con el iluminador. Lo voy a poner en todo el centro. Y ahora voy a aplicar este morado. Lo voy uniendo con el rose gold. Para que no se vean líneas. Y ahora nuevamente tomo el café. Lo pongo en todos los kits. Ahora voy a tomar este delineador de Hecha Levy. Y voy a alinear todo el cómodo. Voy a encrespar pestañas. De pestañina voy a usar esta de Maxilash. Mientras se seca el pegante de pestañas, voy a aplicar el primer. Este es Laura Sánchez. El Realty. Voy a hacer una mezcla entre la Resist en tono porcelana y la Elea Colors también en tono porcelana. De contorno voy a usar este bronzer de Sammy. De contorno voy a usar este bronzer de Sammy. Deoo. De . Tiempo. Tiempo. De De rubor voy a usar el sandía de VITU. De iluminador, este de Laura. De corrector, este de Donchick. Voy a sellar con los polvos de Sammy. Nuevamente voy a aplicar un poquito de contorno. Para la parte de abajo de los ojos me voy a aplicar el morado. Voy a aplicar delineador blanco. Y las pestañas de muñeca de Bob. Y voy a tomar este tono. Y con ese voy a ahumar un poco el morado. En el lagrimal voy a aplicar el azulito. Y encima el blanquito. Y en la ceja, el mismo que nos aplicamos en todo el rostro. De labial voy a usar este de Sammy, que es el tono 18. Voy a aplicar agua de rosas. Y listo, así quedó. Entonces voy a peinarme y ya regreso. Bueno, mis hermosuras, y así quedó el look. Espero que les haya gustado, que lo recleen, que compartan el video. Me apoyen suscribiéndose al canal. Y me sigan en todas mis redes. Que en Instagram aparezco como MiaLovers1501 En Facebook como CaritoFlores o MiaLovers Y en TikTok como CaritoFloresCity Nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho, mucho, mucho. Bye.